Licenciado en Filosofía y Letras e Historia del Arte, debuta como actor en 1960 con la compañía de teatro de Enrique Diosdado y Amelia de la Torre en Barcelona. Tan solo un año después realiza su primera aparición cinematográfica de la mano de Francisco Rovira, veleta, en la película Los Atracadores. Ese mismo año rueda juventud a la intemperie de Ignacio F. Iquino, y se aparta del cine durante los siguientes nueve años. Durante ese tiempo consagra su carrera al teatro, interpretando por ejemplo, El Adefesio, 1966, de Rafael Alberti. En 1974 se traslada a Madrid y retoma una carrera cinematográfica que terminará superando la cifra de los 100 títulos. Se trata, pues, de uno de los actores españoles con una filmografía más abultada. Casi siempre en papeles secundarios y condicionados por su físico alto y enjuto. Aptos especialmente para el género de la comedia. Destaca en su trayectoria el personaje del mayordomo en la película Patrimonio Nacional, 1981, de Luis García Berlanga y su actuación en la película de terror No profanar el sueño de los muertos, 1974, de Jordi Grau. Encarnando a uno de los zombies. También en televisión ha representado decenas de personajes en series de registro cómico, con incursiones en el dramático. Como en El Pícaro, 1974. Lecciones de Tocador, 1983. Teresa de Jesús, 1984. Media Naranja, 1986. Villa Arriba y Villa Abajo, 1994. Hermanos de Leche, 1994 a 1995. Abierto 24 horas, 2000 a 2001. Y aquí no hay quien viva. A principios de los 90 también trabajó como actor de doblaje en los estudios de Arcofón. En Madrid, participó en series como Colombo y en la serie de animación Los Caballeros del Zodíaco donde interpretó muchos personajes, pero su voz está muy asimilada al malvado personaje Máscara de Muerte de Cáncer y al noble Ayoria. De Leo, fue la voz habitual de Capela de Auriga, el Fénix Negro, Reda, Sid de Zeta, Casa de Leunades y Canon de Dragón del Mar. También interpretó en capítulos sueltos a Tatsumi, Argol de Perseo, Tremí de Flecha, Camus de Acuario, Sigrid de Alfa, Hagen de Beta y a personajes episodicos. Actualmente se encuentra embarcado en un nuevo proyecto, una serie de terror en línea titulada Cementerio de Historias, en la cual interpreta el papel de El Enterrador, misterioso personaje que narra en cada capítulo una historia diferente, que abarcan desde el gore y el humor negro hasta el thriller y el suspense y cada una es absolutamente independiente de las otras.